¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluza? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? Lo vi en mis carnes, ¿no? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? ¿Qué es la Asamblea de Mujeres de Nación Andaluz? Pues hay dos tipos, ¿eh? Que al final quedan en ti y que por el hecho de tú nada más que decir hola, buenas, me llamo Araceli, ya te lo están colocando, ¿no? Entonces yo ese salir de Andalucía me di cuenta, ¿no? De ese ser andaluza de hecho incluso en colectivos feministas yo he vivido en esos colectivos feministas que es como... todo no muy interseccional, todo muy antirracista y cuando llegas tú, un andaluza, que esto lo hablábamos ayer, cuando llegas tú allí te tratas con un paternalismo, con un maternalismo, y decís, bueno, pero yo sé más que tú de militancia. Entonces, como que yo se lo vertía mucho en el grupo de WhatsApp. Luego Virginia también empezó a comentarnos que ella milita en el sindicato andaluz de trabajadora y hizo el máster de género allí en la Universidad de Jaén, y una de las preguntas que ella se hacía, que decía, no decía, decía, joder, me tengo que hacer el máster y ¿de qué hago el trabajo? Fin de máster. Y decía, claro, voy a mirar para mí, ¿no? Para hacer el trabajo voy a mirar para mí. Y una de las cosas que se plantea era decir, yo estoy militando en el SAT y cuando me acerco a los referentes del SAT, lo que encontramos, o del SOC, ¿no? Que son los inicios del SAT, nos encontramos a hombres. Esos referentes son, pues, Sánchez de Gordillo, Cañamero, Diamantino, ¿no? Son como hombres. Y ella decía, bueno, pero en la fotografía hay mujeres, ¿no? Y entonces ella, su TFM, precisamente lo hizo de dos experiencias, que son las cabras montesas de Jilena y las mujeres de Marina Leda, ¿no? Y puso en marcha un proyecto que es Mujeres Andaluzas que Hacen la Revolución, que fue más o menos en ese mismo periodo, en el que una página, que ahora hablaré un poquito más de ella porque colabora, una página en la que se van subiendo biografías de mujeres andaluzas, se van subiendo biografías, ¿no? Y luego Esther también estaba haciendo su TFM, que estaba haciendo el máster de mi historia, y lo hizo sobre las cigarreras de Cádiz, ¿no? Entonces era como que todo eso que empezábamos a hablar, no era como cositas que empezábamos a hablar a propósito del territorio, que nos atravesaba, luego también nos unía mucho el FemZim porque en las tres habíamos colaborado, o sea, ellas colaboraban en el FemZim también, y entonces ahí se me ocurrió hacer un monográfico de feminismo andaluz precisamente, porque decía, si esto es una cosa que me está tocando a mí, qué mejor que empezar precisamente con algo que me toca. Y aparte, también estábamos viendo, y esto lo decíamos mucho en el grupo, que este discurso que nosotros teníamos como compañeras, compañeras de militancia de proyectos, también era un discurso que se estaba teniendo en todo el territorio andaluz, o sea, que no era una reflexión solo nuestra, de un grupo de compañeras de Jaén, sino que era una reflexión que se estaba teniendo en Cádiz, que se estaba teniendo en Málaga, que se estaba teniendo en diferentes puntos, no era como, y entonces yo dije, ¿por qué no hacer un monográfico? Y al principio iba a ser esto, o sea, al principio iba a ser un FemZim, pero la tercera cosa que hace que no sea un FemZim y que sea precisamente un libro, es el FemFem Málaga, el FemFem Málaga fue un festival que se hizo el año pasado, va a ser un año, de hecho el 17 hizo un año, el 17 de noviembre, y en ese festival se juntaron, que lo organizaron desde el movimiento autónomo feminista de Málaga, lo organizaron y fue una jornada de cuatro días, muy intensos, en los que hubo un montón de charlas, presentaciones, monólogos, o sea, fue como un deportado, porque había tanto gente de todo el Estado, como a nivel internacional también creo que vino, que vinieron compañeras. ¿De Castillo? No, no, no. Entonces como que vino mucha gente de todas partes, y ayer de hecho que estaba en Málaga lo referenciaba, que era como muy bonito volver a Málaga presentando esto, que Málaga es como que fue un impulso para que no fuese un FemZim, sino para conocer experiencias y para poner rostro a muchas de las compañeras que virtualmente las seguíamos, porque había proyectos que seguimos a nivel virtual, pero que allí en Málaga pues se le pudo poner rostro. Y luego en el FemZim hubo una mesa camilla que se llamó la mesa camilla del feminismo andaluz, y en esa mesa camilla las compañeras de Málaga llamaron a varias compañeras de diferentes proyectos, en el que estaba la faraona, Comando Sororidad, Peineta Revuelta, Estabalicístra, Galio Asesino, y también La Medusa, que el colectivo, este feminismo autónomo de Málaga que se organizaba, fueron las que lo organizaron y se dieron a conocer como La Medusa, de hecho fue la primera actividad que hicieron fue esa. Entonces ese fue también el punto que hizo posible el decir, esto no puede ser un fanzine, sino que tiene que ser un libro. La mesa camilla esa la dinamizaban las compañeras de La Poderío, que si no las conocéis son un medio digital de periodismo feminista andaluz, y ellas allí nos lanzaron dos preguntas, una de ellas era ¿qué es el feminismo andaluz? y ¿qué tareas tiene de aquí en adelante ese feminismo andaluz? Yo creo que estas dos preguntas son como que evidencian esa tempranés de este feminismo andaluz que se está tejiendo ahora, que aunque no sea reciente, pero es verdad que se está tejiendo ahora, y esas tareas, a mí me resonó mucho la segunda pregunta, es decir, ¿qué tareas tenemos hacia adelante? y dije, si tengo en la cabeza el hacer un monográfico, quizá tenéis la urgencia de hacerlo ya, no dejarlo más en el tiempo, sino hacerlo ya, y esas tareas que tenemos hacia adelante, perdón, bueno, esas tareas es una pregunta que tenemos que hacernos a nivel individual cada una, es decir, yo desde mi posición, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, no poner una jerarquía de tarea a priori, ¿no? esta es la más importante, después viene esta, después viene esta, ¿no? sino decir, yo, ¿qué puedo en las circunstancias que tengo hacer? Por ejemplo, yo, la circunstancia que tenía, pues, edito, pues, editar. Una compañera que está haciendo su TFM, pues, decir, voy a indagar a propósito del feminismo andaluz, en referente, o una compañera que está militando en colectivo, pues, decir, voy a hacer, que eso, por ejemplo, en La Medusa lo están haciendo, Rocío está en Málaga y está en La Medusa, hacer debates, jornadas a propósito del feminismo andaluz en el que se invite a compañeras y que se vaya creando tejido, ¿no? O sea, que esas tareas que tenemos adelante son muchas, son diversas y también son, nos lo tenemos que preguntar a nosotras mismas para poner en valor esta semilla que está germinando ahora, ¿no? Que es verdad que aunque viene de lejos, ya lo vamos a ver, pero que está germinando ahora. Y, bueno, y esas tres cosas, precisamente, pues, son las que hacen que este monográfico esté aquí, ¿no? Este libro esté aquí. Voy a... Bueno, dentro del monográfico, lo que vais a encontrar son 21 colaboraciones, de esas 21 colaboraciones hay 13 textos, esos 13 textos, 10 son de proyectos e individualidades, 2 son sobre FEMCINE, yo vengo del mundo del FEMCINE y también me interesaba, ¿no?, poner en valor que desde esa herramienta se está también creando conocimiento y luego hay un pequeño manifiesto. Pero aparte del texto también me apetecía y el conocimiento no es solo escrito, sino que el conocimiento pasa también por muchas artes, ¿no? Y eso también me apetecía que estuviese dentro del monográfico. También vamos a encontrar un esquema sobre por qué es necesario el feminismo andaluz, dos ilustraciones, vamos a encontrar fotografías de diferentes compañeras, vamos a encontrar un patio de poemas y luego al final una pequeña verbena. O sea, es como todo muy conjunto, ¿no? Es como que hay un trabajo de muchas compañeras, pero que esas 21 colaboraciones son pocas porque en realidad hay muchísimas más voces dentro de Andalucía que están hablando desde el feminismo andaluz. Es como una, yo lo veo como una puesta en marcha para empezar a hablar de o no, o para juntarnos, ¿no? Es como un motivo para juntarnos en base al feminismo andaluz. Y bueno, os voy a, yo voy a dar pinceladas sobre cada texto así como muy rápido. Ellas también os van a hablar cuando, os van a hablar un poco de sus textos cuando lleguemos. Bueno, el monográfico empieza con una ilustración. No sé si conocéis a Annick Nock. Bueno, Annick Nock es una compañera de Jerez de la Frontera y ella hace ilustración. De hecho, en redes sociales la podéis encontrar por ahí. Sus ilustraciones, cuando tú las ves, el paisaje de sus ilustraciones te evoca el feminismo andaluz. De hecho, ¿no? Es como muy, como que está muy vinculada al paisaje, al paisaje de Andalucía. Y ella, la primera ilustración que yo vi de ella, fue una ilustración que tiene, en la que sale una miliciana de la CMT y aparece una manifestante con la Arbonaida y dice, somos las nietas de las milicianas que no pudiste asesinar. Esta fue la primera ilustración que ella hizo y ella cuenta en sus presentaciones precisamente, que la hizo, pues por todo lo que está pasando. Ella cuenta que cuando vio que había sacado como que un 13 diputados aquí en Andalucía, dijo, hostia, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y ella, a través de la ilustración, dijo, si sé ilustrar, pues intentar a través de la ilustración dar un mensaje que rompa con este discurso del odio que tenemos. Y la ilustración que tenemos aquí es una ilustración de una fotografía de Cathy Horna. Cathy Horna era una fotoperiodista húngara que vino a fotografiar el conflicto bélico contratada por la CMT. Y la fotografía de la que ella se inspira está hecha en Vélez, Málaga, que es un pueblito de aquí Andalucía, y era una casa de maternidad. Una casa de maternidad en la que se le sacaba a las mujeres, a las madres del conflicto bélico para que pudiesen criar dentro de la barbarie lo mejor posible, ¿no? Sin que no... Y ella pues coge un poco esa imagen, esa fotografía, y bueno, pues lo que viene a decir también un poco es como esa criatura, ese bebé que está como mamando un poco de ese feminismo andaluz que estamos empezando a crear. Yo me he traído algunas de las ilustraciones de Annie, si no la conozcáis y os invito a que las conozcáis, así como muy... Mira, por ejemplo, esta a mí me encanta, esta es como Ante la precariedad y la violencia resistimos juntas, o sea, y tiene muchas más cosas... O sea, yo os invito a que le echéis un vistacito a sus ilustraciones, a su trabajo, porque nos evoca muchas cosas que nos tocan. Luego el siguiente texto, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muertos. Este es un texto que escribe Virginia Piña, que era la compañera de la que hablaba anteriormente. Ella, bueno, como os decía, pone en marcha un proyecto que se llama Mujeres Andaluzas que hacen la Revolución, y el texto, lo que nos viene a hablar un poquito, y esto es una cosa que yo comparto mucho con ella, ¿no? Cuando nosotros nos... Dentro del feminismo, cuando nos ponemos a mirar referentes, cuando no... Yo cuando empecé en el feminismo en Comando de Solidaridad en Jaén, es como que cuando tú te acercas a lecturas, te acercas a lecturas, pues, de la ola feminista, ¿no? Esta ola feminista te va a Inglaterra, Francia, te va a Estados Unidos... Sin embargo, no nos acercamos a la realidad de lo que tenemos cerca, ¿no? Entonces, lo que ella nos viene a decir es que cuando se está hablando de antirracismo, nos vamos a Angela Davis, que guay, ¿no? Que Angela Davis tiene un discurso muy potente en América, pero que nosotras aquí, en Andalucía, también hemos tenido experiencias antirracistas, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir es poner en valor esas referentes que hemos tenido, rescatarlas, y mirar lo cercano, la soberanía cultural, mirar a lo más cercano y rescatar a esas mujeres, porque muchas veces esos estereotipos que se vierten desde fuera de Andalucía a lo andaluz, a la andaluza, es como que nosotras no somos, ¿no? Que las andaluzas no son, que no somos potencialmente... no podemos... no somos potencialmente emancipadoras, que no... que somos atrasadas, que somos... ¿no? Entonces, como que ese discurso es siempre del... que no somos, pero precisamente cuando echamos mano a mirar qué es lo que ha habido dentro de Andalucía, nos damos cuenta que ese discurso se rompe por sí mismo, ¿no? Entonces, que ha habido muchísimas experiencias de mujeres que han luchado y que es necesario precisamente rescatarlas, sacarlas, para ponernos, para mirar de dónde venimos y esa experiencia de lucha, de emancipación, ella en el monográfico da algunas pincelas, dice algunas compañeras, por ejemplo, Maruja Lara, que era de aquí de Granada, que era una guerrillera que estuvo combatiendo en la columna Maroto, en la Guerra Civil, o por ejemplo, Margarita Pérez de Celi, que era una gaditana que, bueno, esto que tenemos aquí, que es La Mujer y la Sociedad, es un librito que se publica en 1857 en Cádiz, y Margarita Pérez de Celi, las investigaciones que se han hecho a propósito de este texto, que está firmado por Rosa Marina, se cree que lo escribió realmente o Margarita Pérez de Celi o Joséfina Zapata. Joséfina Zapata y Margarita eran dos mujeres que a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, eran muy activas en Cádiz, pensad la provincia de Cádiz, ¿no? La provincia de Cádiz es un puerto en el que entraban muchísimas ideas y una de ellas fue el socialismo utópico, que es del que precisamente beben estas dos mujeres. Ellas en 1856 levantan un periódico, el Pensil gaditano, un periódico que es de referencia para hablar de la emancipación de la mujer, porque es el primer periódico de corte, lo que podemos llamar hoy día feminista, ¿no? Con postulados de emancipación de la mujer trabajadora, y este texto se publica en 1857 en el Pensil de Iberia. Porque imaginaros lo que implicaba para los poderes eclesiásticos y el poder civil que estuviesen dirigiendo un periódico mujeres hablando de emancipación femenina y de emancipación de la mujer trabajadora. O sea, les cerraban un periódico, ellas lo volvían a abrir, se lo volvían a cerrar, lo volvían a abrir, o sea, fueron, vamos, fueron mujeres incansables. Y este precisamente tenía sentido sacarlo con este monográfico para hacernos un pequeño guiño a esas mujeres que han sido, esas referentes que hemos tenido. Este texto, que está considerado como el primer tratado que habla sobre la emancipación de la mujer, el primer tratado feminista podemos decirle ahora, se vuelve a publicar ahora después de medio siglo casi de silencio. Conocemos a Concepción Arenal, pero muchos años antes se escribió este texto, ¿no? Y no ha sido, no ha sido reeditado. Entonces también era, ¿no? Como, como ese guiño, es decir, poner en valor a esas mujeres que han sido y que han estado, ¿no? Y bueno, pues Virginia nos da referentes, nos da algunas mujeres, también nos pone a las, a las cabras montesas de gilena. Y bueno, también os invito a que sigáis su página porque va subiendo diferentes biografías, ahora también está colaborando con La Poderío y va subiendo también biografía a este medio. Y bueno, eso por ahí. Y nada, y ahora, Rocío. ¿Me toca a mí? ¡Todo! Yo es que, bueno, buenas tardes. Yo es que aunque soy influencer y estoy acostumbrada a que me graben y hablan en público y todas esas cosas, esta casa me impone mucho respeto, entonces estoy nervioso y de esto. Aunque no es la primera vez que vengo, ni la última, muchas horas. Bueno, pues mi colaboración, mi colaboración en el monográfico es un articulillo que se llama Ni pragmáticas sanciones, ni ley de extranjería. Entonces, como el monográfico os lo vais a comprar, ya leeréis lo que digo ahí. De todas formas, me parece que el título no es bastante esclarecedor. Yo cuando acabé de mis estudios, yo soy de aquí de un pueblecillo de Granada. Yo sabía que era andaluza desde antes de irme al exilio porque yo veía que en la tele los cabezones de los caballos llevaban la banderita de España, pero los burros de mi abuelo la llevaban de Andalucía. Entonces yo a mí eso siempre le decía, claro, nosotros somos andaluzas. Sí es verdad que cuando me fui al exilio, cuando me fui a Madrid a trabajar allí, digo el exilio porque me hubiera gustado llamar a ti, la verdad, y trabajar aquí. Lo que pasa que aquí mis saberes no valían, tenía que ir a enseñárselos a los señoricos del reino. Y cuando llegué, cuando me fui al exilio, cuando me fui a Madrid a trabajar, allí lo que me di cuenta, o sea, allí lo que entendí era la frase de la que decía mi padre, y que sigue diciendo, de que Andalucía en España es la cenicienta. Ahí fue cuando yo lo entendí, pero claro, eso ya cuando salía, ¿no? Aquí pues no me daba cuenta. Bueno, yo voy a mirar la hora para no liarme. Vale. Ni pragmática francia ni ley de extranjería es un lema claramente antirracista, que además se posiciona en contra del sistema mundo este que tenemos ahora, pero también desde la memoria. Porque ahora nos hablan del proderai, de los, ¿no? Que es un protocolo de acción ante la radicalización de los jóvenes, yo no sé qué, no lo cuentan en Cataluña, que lo están poniendo en Cataluña, y vemos los postulados, ¿no? Si es una persona sospechosa, si está solo en un coche con un ordenador, si se llama Mohamed y tiene la barba larga, si no sé qué no sé cuánto, si... Y no, y nos asombramos mucho y decimos, uy, sí, sí, eso está fatal, está malísimo, está fatal. Pero eso ya lo hemos vivido nosotros aquí mucho antes. O sea, nosotros cuando recorremos las pragmáticas sanciones, hay pragmáticas sanciones antifitanas, hay pragmáticas sanciones antimoriscas, pero todas se aplican en lo que hoy día es Andalucía, Murcia, Extremadura, ¿no? Por hablar de los márgenes, por adaptarme a los márgenes de nuestro español. Yo a lo largo de mi intervención, para hablar un poquillo de mi artículo y eso, pues a lo mejor hago comparaciones, ¿vale? Cuando yo haga comparaciones, no es que yo quiera poner a unos elementos por encima de otros, sino que simplemente voy a hacer comparaciones para mejorar y para aligerar el entendimiento, ¿no? Si hay que contar un gato y un perro, no es que esté poniendo al gato por encima del perro ni al revés, simplemente para que lo veamos con otro ejemplo, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos de Andalucía o cuando hablamos de lo andaluz? Que os había contado a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros, como está diciendo ella, nuestra historia siempre se cuenta desde la no existencia, ¿no? Nosotros cuando estudiamos de Chiritilla en el colegio, pues yo que sé, conocimiento del medio, y luego en la ESO estudiamos ciencias naturales, ciencias sociales y todo eso, nosotros realmente no estudiamos la historia de nuestra tierra, nosotros estudiamos la prehistoria y vemos las cuevas de Altamira, que es el perecido sobre el bisonte que tienen allí, ¿sabes? Pero es que yo de mi casa a Altamira paso por unas tantas cuevas que están aquí en Andalucía y que tienen bisontes igual de bonico, ni más ni menos, igual de bonico. Entonces, ¿por qué lo nuestro no? No solamente que lo nuestro no, sino que nos enseñan hasta incluso el estonengue que están en Inglaterra, pero nuestras cuevas de piña no, nuestras cuevas de nerja no. Lo mítico que pasa con eso, va a pasar con todos los demás. Nosotros, por ejemplo, otras grandes civilizaciones que se han dado aquí en el terreno, por ejemplo, Tarteso, es que ni lamentamos, o sea, en la escuela, en la universidad, o estudia historia y tiene una signaturilla de un puño de crédito, de eso es que ni siquiera te la dan. No la estudiamos aquí en las universidades de Alemania y de todo eso, claro que estudian. O yo qué sé, una hechadaba de baza, ¿no? Que está allí en Madrid, pero bueno, esto forma parte de lo que ahora el feminismo denomina apropiación cultural. Entonces, claro, como Andalucía siempre y el pueblo andaluz siempre lo contamos desde el no sé, desde que no está, siempre hay otra cosa, ¿no? Siempre hay otra gente que viene de fuera, otra cultura que viene de fuera, pues a veces cuando se habla de lo andaluz es muy difícil que desde el tirón se entienda. Entonces, por eso me veo en la obligación de hacer comparaciones con experiencias paecías en otros territorios. Que quede claro que no quiero poner a ninguno por encima de otro, que es simplemente para que nosotros nos entendamos. ¿Qué más tengo que decir? Ni problemáticas de las sanciones y ley de extranjería. Déjame olvidar. Vale, es que no sé, no sé, no quiero repetirme mucho, bueno. Entonces, bueno, lo mismo que se aplica a la, porque a mí me gusta tirarme por el antirracismo, ¿no? Entonces, lo mismo que la no existencia o la no existencia del andaluz, que es una amalgama de culturas, un multifruti de pueblos, no sé qué, no, todo es nada de negar lo que nace de aquí. Pues lo mismo que se niega, por ejemplo, en tanto que la historia también se va a negar en otras muchas, en otros muchos aspectos. Como aquí todo el mundo sabemos, con la toma de Granada en el 1492, que realmente no es una toma, es un acuerdo entre dos monarcas, uno el nuestro y otro forastero, vos has dicho que era el nuestro, no queremos a ningún monarca, no queremos reyes, pero si era nuestro, va bueno para los malos. Y un pacto con los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, los que ahora están peleando, los dos reinos que ahora están peleando, impactan con Boazdí, que Boazdí se va a ir, que Boazdí se va a ir de aquí, que esto va a pasar a pertenecer a Castilla. En esas capitulaciones, nuestro último soberano pide que se respete los modos de vida del pueblo nazarí, y además pide también que se respete la tierra, es decir, él deja, o sea, él insiste en que los reyes católicos, una de las cláusulas de los pactos estos, sea que las acequias se van a limpiar regularmente, que no se van a vertir guarrería en las acequias, no sé cuánto esto, cuando vas en Andalucía, pasa desapercibido. No es guay, es guay, sí más, hace ya muchos años. Pero de repente, cuando las compañeras y los pueblos de Abidayala, de Sudamérica, los pueblos del Amazonas, cuando están negociando con los gobiernos imperialistas una solución, y dicen que también existen, que no se bastan las tierras, que no se contaminan los ríos, todo el mundo dice, oh, qué guapo, la teoría del Pachamámito, en sí, como la de Boazdí hace cuatro siglos, ¿por qué lo nuestro no se mienta? Claro, en esto de no mentarnos, de no mentarnos, de no mentarnos, si no nos estamos sirviendo de lo nuestro, entonces nos estamos sirviendo de otras cosas que no en lo nuestro. Esto sería un claro reflejado porque, claro, a partir de 1492 se establece un nuevo orden mundial en el que una ideología concreta, con una raza concreta, que es la raza aria y la ideología cristiana, que lo dirá la católica, por ejemplo, yo estoy diciendo aquí en presecciones por alijera, ¿vale? La gente que había estudiado historia, pues sabréis que esto es lo cierto, ¿no es verdad, Carlos? Se establece un nuevo orden mundial, nosotros somos el primer territorio, el primer territorio colonizado, y se establece un nuevo orden mundial que es el orden de la exclusión, de la eliminación de la diferencia. Esta teoría, teología de la exterminación de la diferencia, primero se aplica aquí, en nuestros terrenos, Murcia, Andalucía, 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 y también se va hasta Vidayala. Entonces, claro, esta teoría de la exclusión, del exterminio de lo diferente, va calando también, ¿no? Va calando también el pueblo andaluz y la imagen que tiene de sí mismo posee virtud. Y una, por ejemplo, de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el pueblo andaluz, pues nos lo imaginamos como eminentemente blanco, palo, cacho. Esto no es casualidad, porque claro, primero te ponen en la títula, no. Si es árabe o musulmán, viene de Arabia o de musulmania. Si es gitano, viene de la India. Esto es otro, melón, que ya veniremos, hoy no, pero otro día. Si es gitano, viene de la India. Conocidas son las zonas de Nueva Delhi. Los tarantos de Washington te ponen la piel de gallina. Los andalusí, todo de musulmania. Los gitano, todo de la India. Y lo que queda es los payos. Y tú dices, ya, pero es que los payos no vienen del cielo. Los payos es el gentilicio de la gente que era, que vivía en el reino de Aragón. De hecho, yo tengo una tía mía casada con uno de Formentera, y él es payé, porque es el antiguo edificio, tal. Cuando nos imaginamos al pueblo andaluz solamente blanco, estamos asumiendo las teorías que el colonizador ha volcado sobre nosotras. Y claro, esto, bueno, esto es un comentario que yo hago, porque esto va a pasar muchas veces, esto va a pasar con todo. Porque nosotros empezamos a no pensarnos nosotros mismos, por ejemplo, de no pensarnos a los chicos, todo el mundo estaba mellado. Y tú dices, sí, en París. En París, la Edad Media era así. Nosotras aquí, en Murcia, teníamos nuestras calles alumbradas, nuestras aguas fecales por sus alcamparillas. Así no nos faltaba ni leche hormiga. Es decir, no estamos pensando en nuestra Edad Media. Lo mismo que nos pasa con la etnia andaluza, nos pasa con la Edad Media y también, por ejemplo, el otro ejemplo que ponía ayer también y que me canso un poquito con el antirracismo que pretendo mostrar en mi artículo. Si yo hablo de personas esclavas o esclavizadas, automáticamente todo el mundo va a pensar en gente negra, gente de color negro. ¿Por qué? Pues porque no estamos pensando en la esclavitud desde nuestro territorio. La última época en la que Andalucía, prima, fuimos soberanas, era en la época andalusí, ¿vale? Que por eso yo me voy a referir constantemente a esta época, porque en la última época, ¿no? Como que éramos soberanas, no es por una anestesia. Nosotros en nuestra última, en la última época de soberanía que teníamos aquí en Andalucía había esclavos. Esclavos lo que más entendemos hoy día por esclavos, ¿no? Porque luego vamos a ver que sigue habiendo esclavos, pero esto nos falta un poquitín. Aquí había esclavos, pero esos esclavos no eran negros. Los negros, un ejemplo de una persona negra, era ir a decir ya que el gacho estaba tocando su lado en la corte, metiendo a la cuerda para que ahora podamos escuchar a Isidísima, Luma, Silvio Rodríguez y toda esa gente tan revolucionaria. Eso se hace en Córdoba. Y lo hace en Córdoba un hombre negro. Entonces, ¿por qué yo voy a pensar que los esclavos eran negros si el que era esclavo aquí eran la gente que se traían de Nantes y de todos esos sitios europeos? Claro, pero entre que no nos pensamos de nuestro territorio y que parece que nos cala la identidad que el colonizador nos impone, pues entonces tenemos un matiburrillo que realmente nunca nos estamos enterando de lo que está pasando, ¿no? Lo mismo pasa con la raza, lo mismo pasa con la identidad, lo mismo va a pasar también con la historia y ahora vamos al feminismo, ¿vale? Ahora vamos al feminismo. Porque cuando nosotras nos ponemos a buscar referentes andaluces, en la historia o lo que sea, está muy guay, ¿no? Tú te vas y te vas a encontrar y te vas a ver, mira, las mujeres andalucías. Pero nosotros tenemos que estar aliquindoña, aliquindoña es que lo dicen hermana que viene del inglés, no somos racistas. Aliquindoña es como estás pendiente, estás alerta, tenemos que estar aliquindoña porque la historia y los referentes que a nosotras lo han dejado viva han pasado por el filtro de la Santa Inquisición, ¿vale? Entonces, tú ahora te pones a buscar, por ejemplo, la biografía de una poetisa andalucí y tú de lo que más te están hablando es de su vida privada. Y tú dices, no me creo yo que está gachí, que era poeta, que era rica, lo único que te cuenta en ese es que se acostó con fulanicos y se acostó con menganicos. No me lo creo yo, pero claro, los libros que dejan, los libros que no queman, son los que se adaptan a su lógica machista, misóginas y retrógrada. Entonces, tenemos que estar todos atentos. Por ejemplo, una de las cosas que se le da mucha importancia cuando hablamos de la época andalucía es si la poetisa, la astróloga y una gente lleva pañuelo o no lleva pañuelo. Vamos a ver, aquí yo, suéctate. Esto es una cosa moderna, esto es un debate moderno. No podemos aplicarnos. ¿Tú qué te crees? ¿Que la andaluzera en Afganistán de hoy? No, 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 no. Tenemos que quitarnos las gafas con las que nos han obligado a vernos y vernos con nuestras propias gafas y escarbarnos un poquillo y plantearnos. Ya no solo, yo hablo de referentes andalucía porque es los que más a mano tengo y yo ahí misma me di cuenta de cómo eso está atravesado. Aquí parece que nadie habla de que la dama de baza, para que esa tía esté enterrada como está enterrada y estuviera hecha en piedra como está hecha en piedra, tendría que ser un personaje potente, ¿no? Y es una mujer. Entonces, cuando nos dicen, no, es que antes la sociedad era muy machista, mira, lo mismo es en tu tierra. En la mía a lo mejor no, porque ¿dónde está el dama de baza? ¿Dónde está el señor de baza? No está. ¿Que ella una vez ha conservado una piedra? No, es que a lo mejor no se le hacía la figura al dama, se le hacía la dama. ¿Por qué me tengo yo que creer que mi pasado es machista? A lo mejor el pasado machista es el tuyo, no el mío. Por eso es la importancia de situarnos en nuestro territorio, estudiar la historia, aunque sea primero la historia oficial que España nos cuenta sobre nosotras y luego meterle el corte que ahora se llama descolonial. Descolonial es una palabra que viene del inglés descolonial, seguro, y que yo lo voy a decir para que lo entendáis. Descolonial es como darle una vuelta de tu escama, como preguntarle a tú ¿por qué? ¿Por qué? Y dejas que cales. Porque si preguntamos, tú no te puedes acostar hoy machista y levantarte mañana feminista. No, no se puede. Tú tienes que estar mucho tiempo callar, pensando, mirándose a mí me indudir. Pues no que es verdad. Lo mismo pasa con la toma de conciencia de Andalucía como colonia. Te lo digo de primera vez. Estás loca, pues si te lo has pasado por terror y te puedes dar un garbeo por ahí por el mundo. Pero el momento en el que te pones a pensar, dices, ostio, coño, pues parece que sí, parece que sí, es verdad, parece que es verdad lo que me estás anotando. Pues con el machismo pasa lo mismo, ¿no? No podemos acostarme y machistas levantando maneras feministas, tenemos que dejar que nos cale y aplicando las nuevas teorías y tendencias que vamos aprendiendo y aplicarlas a nuestro territorio. Luego, cuando hablamos de feminismo andaluz, a mí me gustaría que el feminismo andaluz se construyera con la lógica eurocristiana de la reconquista, que en esa misma lógica es por la que vemos al pueblo andaluz como payo, por esa misma lógica como nos vemos como subdesarrollados, y yo tampoco no quiero un feminismo andaluz, o sea, no me gustaría que se diera así porque sería una pena que después de llegar aquí 400 años resiliando, luchando por nuestra soberanía, ahora para el feminismo andaluz usáramos la misma lógica excluyente de para que yo quepa tienes que irte tú. Que bueno, la gente que está ahí más o menos puesta en el feminismo, bueno, si no soy comunista o socialista también vale, porque hay mucho tronco por ahí, y es como todo el rato, no, señalarnos, o sea, centrarnos en la diferencia, vale, yo ahora hablo de feminismo andaluz, vale, ¿cómo lo defino? Lo que yo propongo es, y lo que, bueno, nos preparamos la mayoría de la gente que escribimos en el libro, es no, no, vamos a mirarnos a nosotras y vamos a ver cómo nos definimos, porque yo no voy a crear un feminismo andaluz en contra del feminismo español, entonces no es feminismo andaluz, es feminismo anti-español, vuelve a estar España en el centro, y yo lo que quiero es estar nosotros en el centro y luego ponernos a nosotras, no, pero que eso es por parte, vamos a ponernos primero nosotros en el centro. La gente, yo que sé, que estéis más metidas en movidas y en teorías feministas, si os dais cuenta, se habla del feminismo verde, estoy poniendo ejemplos aleatorios, el nombre es aleatorio, no existe, se pone el feminismo verde, y tú te metes en su página web y lo único que haces es meterse con el feminismo azul. Se meten en el feminismo azul y lo que haces es meterse con el rojo, decirle que el verde lo prima, hablando de no sé cuánto, de que los privilegios, de que así no podemos estar, de que no sé no sé cuánto. Yo propongo un feminismo andaluz que tire de la idiosincrasia andaluza, que la, no, que tire de la idiosincrasia andaluza, esa que se temía, porque nos dicen, no es que antes de la reconquista eres una margada de cultura, no, mira, aquí habíamos una cultura. La cultura de estar a gusto, tirar para adelante y aprovecharnos de lo que nos da los cielos, la tierra y lo que hay de entremedia. Y a mí que más me da con quien tú te acuestas o los calabanzas que tú te das en el suelo. En un feminismo, una identidad en la que cabe todo el mundo, sin la virtual, no. Porque, por ejemplo, a lo mejor a la marquesa pues la tenemos que echar. Tampoco no. Bueno, no pasa nada. Claro, entonces, para ya no entenderme más, y eso que no tengo micro, si tuviera micro cualquiera me baja a mí de la tarima. Entonces, para ya no entenderme más, el feminismo andaluz tiene que ser, desde mi punto de vista, tiene que ser, tiene que llevar el antirracismo por bandera, primero porque el antirracismo debería ser una cosa normal, normativa, pero es que además con el indri de que lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Porque el racismo tiene una parte biológica, de que tú como eres negra no tienes alma, pero también tiene una parte cultural. Es decir, aquí no bastaba con convertirte al cristianismo. O sea, cuando la gente, cuando la gente aquí en el pueblo de Granada, bueno, en el 1492 dicen que aquí es todo güey, que no pasa nada, y dicen, bueno, arriba y no te la ley, no pasa nada, que te damos de lo tuyo. En el 1502, 10, bueno, no sé cuántos años después, ya están empezando a haber pragmáticas sanciones, con la conversión, la conversión forzosa, la prohibición de la lengua árabe, que era la lengua vícula de nuestro pueblo. Por ejemplo, tú te convertías en cristianismo, pero eso ya no te salvaba. Tú no pasabas a ser uno más. Tú eras morisco. Tú eras morisco o tú eras morisca. No podías alcanzar la categoría de cristiano viejo. Para eso tenías que hacer toda una serie de prácticas asimilatorias para que tú puedas ser una ciudadana como las demás. Es la misma lógica que se le utiliza hoy a las personas migrantes, a las personas que vienen de fuera de las fronteras del autoproclamado occidente. Ya no se le exige solo que tengan un carnet de identidad del Estado español, del Estado francés, no, no. Además, se le esfuerza a la integración, que es una cosa muy abstracta, pero que al final es lo mismo, ¿no? Pues que se dé de hablar su lengua si la tiene, que se vayan a los toros, que coman marrano, que coman marrano, que coman marrano, y que desean que les guste más que Ortega, y que se ponga una banderita, y todas estas cosas. Entonces, al final, a Cataluña, a Madrid, el Proderá, y la ley de extranjería, la abril grande, nosotros llevamos con ella 400 años, y, o sea, la sufrimos hace 400 años, ahora simplemente se está revitalizando, pero vamos a acabar con ella, como siempre. Gracias. Bueno, el texto de Rocío viene también con una composición que ella hace. ¿La hace? No, no la hago yo. ¿Quién la hace? La Fátima de Sevilla, que aquí hay una gente que la conoce. Ah, pensaba que era tía. Bueno. Se la abre aquí y lo va. Vamos, gracias. Bueno, pues va también, bueno, luego después le podéis echar un vistazo que hay ahí, y que dice, lo leí. Un curzón. Un curzón. Y dice, meditar, Mediterranean people, está ahí. Está ahí. Bueno, el siguiente texto, Raíces y horizontes del femenino mandaluz, tejiendo un camino revolucionario, lo encribe Esther Albergón, que era la compa que os comentaba antes, que había hecho sus TFM sobre las cigarreras, de Cádiz, y bueno, el texto precisamente lo que nos viene a hacer es como un paseo de las luchas de las cigarreras, a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, ¿no? Y lo que nos viene a decir precisamente es, en la situación actual que tenemos, en la que el fascismo, aunque el fascismo ha estado en la institución, pero es como que estaba ahí como oculta, y ahora es como que se ha dejado ver más, ¿no? que ante esta situación que tenemos en la actualidad, es más necesario que nunca el juntarnos y mirar referentes, como pueden ser precisamente esas mujeres que lucharon por sus derechos en las cigarreras, ¿no? Entonces, pues nos va haciendo un poco un recorrido por esta lucha de las mujeres cigarreras, tampoco quiero hablaros mucho de los textos, pues precisamente por eso, porque luego los podéis ver. También viene acompañado con una fotografía del 1988, de un encierro que tuvieron en Cádiz las cigarreras. El siguiente texto, El feminismo en el flamenco, es una realidad que existe antes de que fuese nombrado. Este texto lo escribe Carmen Borrego, en diálogo con Noelia Cortés, y son las integrantes del proyecto Peineta Revuelta. Peineta Revuelta, si no lo conocéis, es un proyecto que lo que está haciendo es rescatar referentes dentro del flamenco y hablar, pues, de cómo el flamenco surge, precisamente, de esa rabia que se tiene dentro de esa miseria, por decirlo, de esa miseria que se tiene, ¿no? El flamenco surge como un quejío, como un juntarse, ¿no? Y que ese juntarse, precisamente, aunque no se llamase feminismo, era feminista, ¿no? Porque posibilitaba, a través de ese arte, posibilita el expresar, ¿no? El expresar esa emoción, ¿no? Y las compas nos dan también un repaso por referentes, yo creo que esto es una constante dentro del monográfico, ¿no? Esa necesidad de hablar de referentes, ¿no? Y nos dice que el flamenco, pues, el flamenco viene de Andalucía, el flamenco viene del pueblo gitano, viene del pueblo afro-andalusino, y que eso es así. Nos habla también de la apropiación cultural y de estos fenómenos que surgen, que lo extraen de sus raíces, que no mentan esas raíces, y que se aprovechan del flamenco vendiéndolo como un producto, pero que en realidad es un quejío, ¿no? Es un quejío desgarrado. Y, bueno, pues, también nos van hablando de esos referentes que nos ponen encima de la mesa. Va también acompañado con algún que otro colás de esas mujeres, de algunas de las mujeres que nos mencionan. Luego los podéis mirar. El siguiente texto, el siguiente texto es fundamental. Llevamos hablando en estos textos, en los textos pasados, de la necesidad de la soberanía cultural, de poner sobre la mesa las referentes, de rescatar lo que tenemos más cercano, pero Andalucía, precisamente, es una tierra de latifundio en la que la tierra tiene una gran riqueza, pero está en manos de muy poca gente, ¿no? Y este texto, lo que nos viene a hablar es de la necesidad de la soberanía alimentaria, ¿no? Es un texto que escribe Soledad Castillero, que no ha podido venir, porque ella es antropóloga de la Universidad de Granada, iba a venir, pero al final se ha puesto mal y no ha podido venir, le hubiese gustado mucho. Y viene a decir, se titula la soberanía alimentaria tiene nombre de mujer, ¿no? Yo creo que aquí hay dos conceptos muy potentes, ¿no? La lucha por la tierra en Andalucía, no podemos pensar en Andalucía precisamente sin esa lucha por poder acceder a la tierra, ¿no? La tierra de quien la trabaja es algo que en Andalucía lleva diciéndose y pronunciándose y gritándose durante mucho tiempo. La soberanía alimentaria también para hacer frente al sistema capitalista que tenemos en la actualidad, el consumir desde lo más cercano, que esto es como que la lógica capitalista no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? El Soledad hacía hace unos meses una publicación en la que había una fotografía que salía cuatro higos chumbos metidos en un blister de plástico vendiéndolos en Mercadona que venían de sepa de donde y decía y se están dejando morir las chumberas de Granada y de Almería, ¿no? Dice qué lógica esa lógica capitalista en la que están trayendo productos de otras zonas. O sea, yo creo que el tema de la tierra es fundamental y eso por una parte y luego poner en valor que la mujer ha estado en el campo desde el minuto cero, ¿no? Que muchas veces cuando vemos esa imagen del jornalero es jornalero, no la jornalera y esto hay que quitarlo de la cabeza, ¿no? Esto también es cuando hablamos de esos referentes del shock, ¿no? De los sindicatos como siempre nos vienen hombres pero es que las mujeres siempre han estado ahí, ¿no? Y Soledad pues nos viene a hablar precisamente de esto, ¿no? de que las mujeres han estado tanto en el campo como sosteniendo también cuando han venido los hombres del campo, ¿no? Entonces como que la mujer en el campo es un factor fundamental que no puede pensarse no puede pensarse una huerta sin la madre sin la abuela que han estado ahí. Luego tiene una fotografía que es de una compañera de Córdoba de Rosa ella tiene un proyecto de huerta ecológico allí en Córdoba y bueno como decía que también me gustaba que se jugase un poco con fotografía con diferentes artes el proyecto que tiene Rosa como que casaba muy bien con el texto de Soledad porque Rosa en un primer momento cuando hicimos la presentación en Córdoba nos lo comentó quería escribir un texto pero ella ahora mismo está cuidando y se le era imposible le fue imposible entre el trabajo el cuidar y de hecho nos estuvo contando en Córdoba precisamente que le gustaría mucho escribir un texto de la relación que hay entre la mujer cuidadora con el cuidar la tierra y el cuidar a las personas que tienes a tu cargo que le gustaría mucho el meterse yo estaría encantada de que lo escribiese y bueno pues hay fotografías suyas de la huerta que dialogan muy bien con el textito y también hay collage que lo hago yo son mías pero bueno luego hay un luego hay una parte es un esquema de Ana Burgo Ana Burgo es una antropóloga de Huelva que lleva mucho tiempo viviendo fuera de Andalucía ahora mismo está en Barcelona lleva bastante tiempo yo a Ana Burgo la conocí porque escuché una entrevista suya que le hicieron las compañeras de la Poderío en las que hablaba sobre el feminismo andaluz y a mí me gustó mucho la entrevista porque hacía como un análisis muy potente sobre la realidad que yo creo que tú has hecho ahí como pero no pues sobre la realidad tanto de de ese pueblo colonizado que viene de de la Andaluz ¿no? de esa mal llamada reconquista y a esa a esos grandes latifundios es como una entrevista muy muy potente que os animo de hecho a que la escuchéis y entonces yo le propuse que escribiese un texto lo que pasa que al cabo de una semana o dos me dijo mira la serie he estado pensando que si te escribo un texto de eso escribo una tesis o sea no podría porque si le empieza a meter mano a todos los hilos que van saliendo de un sitio o de otro no podría entonces creo que puede casar muy bien un esquema y el esquema la verdad es que es como pequeñas cositas que nos pueden aportar porque la necesidad de este feminismo andaluz del que hablamos ¿no? dice ¿por qué es necesario? por esos elementos culturales propios que tenemos dentro de Andalucía ¿no? sin caer en esencialismo sin caer en purismo por esas opresiones específicas que tenemos tanto como pueblo que Rocío no ha dicho alguna de las cosas ¿no? y como mujeres ¿no? como mujeres también esas opresiones que tenemos como mujeres andaluzas esa desigualdad frente a otros territorios del Estado esa andaluzofobia esas relaciones de poder que se dan con respecto a Andalucía esa andaluzofobia que hay ¿no? esa como yo decía cuando salimos del territorio andaluz esa mirada del otro que vierte o de la otra que se vierte sobre nosotras esos estereotipos ¿no? esa andaluzofobia que hay que esto lo podemos ver también en los programas ¿no? cuando cuando se hacen series de televisión la andaluza es la que la que limpia ¿no? la chacha ¿no? eso es andaluzofobia es un estereotipo porque parece que la andaluza no puede tener otro papel en lo televisado ¿no? y luego pues eso ¿no? porque unos feminismos propios la necesidad de articular desde lo particular es lo que decía Rocío ¿no? la necesidad de donde tú estás en tu territorio en tu más cercano tienes que articularte o sea tienes que saber lo que hay cerca para luego abarcar lo que hay en otros sitios ¿no? para luego comprender lo que hay en otros sitios si tú no te comprendes ¿cómo vas a comprender al otro? te va te quedas sin recursos propios esa desmemoria impuesta ¿no? que se ha impuesto de Andalucía del territorio andaluz y a mí hay una cosa que me parece muy importante de lo que dice que hay aquí en el esquema que también lo ha mencionado Rocío que es esa necesidad de la interseccionalidad o sea la interseccionalidad no es como esta opresión una parábola las diferentes opresiones que puede tener un cuerpo ¿no? yo por mujer puedo tener la opresión por ser mujer pero una mujer negra tiene opresión por ser mujer por ser negra una mujer negra no son las diferentes opresiones que un cuerpo habita ¿no? entonces Ana lo que nos viene a decir es que no caigamos en que nosotras no victimizarnos y teorizar en base a esa interseccionalidad de que nosotras también podemos ser opresoras ¿no? porque se pasa por el rojo del que hablaba Rocío también puede servir para oprimir otros cuerpos ¿no? y bueno ya más pinza la dita de por qué esa necesidad luego le trae un ojo el siguiente textito Juntera sobre el feminismo andaluz este es un texto que escriben Ausi León y Rocío Santos que son compañeras que escriben en la poderío y bueno a mí antes de meterme en el texto como tal una de las cosas que sí me me apetecía mucho es compañeras con las que yo había estado militando o que colaborasen pero sin que a priori hubiesen hablado de feminismo andaluz yo el trabajo de Adelina lo sigo de hace muchísimo tiempo hemos sido compañeras de militancia ella aparte de estar estudiando antropología es fotógrafa ha estado en la escuela de arte allí en Jaén en el José Nogué en Comando hemos hecho varias cositas con fotografías y me gusta siempre me ha gustado mucho la mirada que tiene Adelina entonces le propuse que ella hiciese fotografías sobre el feminismo andaluz entonces que nos cuente ya un poquito todo así que nada porque las fotografías de Adelina en este texto dialogan con el texto así que bueno pues yo cuando cuando la recibe me propuso hacer fotografías sobre el feminismo andaluz lo primero que hice fue intentar buscar referencias porque tampoco sabía exactamente cómo enfocarlo porque parecía como algo súper abstracto entonces me puse a buscar referencias y eso y la verdad es que no no encontré ninguno pero que seguro que había mujeres fotógrafas que que hablan sobre eso pero yo no contré nada así que lo que pensé fue bueno pues voy a mirar para mí digo a ver cuáles son mis referentes sobre qué sobre el feminismo andaluz entonces pensé en mi madre y mi abuela en plan la que más lo que sé la que más me han inculcado de eso sobre lo que habla el feminismo andaluz o mi madre y mi abuela entonces bueno aparte de eso también pensé que visualmente en andalucía hay como muchas prácticas muchas cotidianidades que en realidad no se dan en otro sitio y que eso es muy revolucionario y que no se tome en valor y que bueno y que bueno y que se te perdieron pero en esta foto pues como nos enseñe a a todos al sofá es como como eso y bueno también hay otra foto por ahí que no sé la cristalera no sé como la estructura aquí en Granada se ve mucho como lo nuevo que lo estoy volando en la otra en la otra presentación de Córdoba que aquí en Granada se nota mucho cuando han hecho edificios nuevos con lo antiguo aquí en el barrio de Cartuja por ejemplo la estructura son plazas con la casa en Tarná como eso de vecino pero de buen rollo no de mal rollo no sé si me explico y bueno la que es el que creo que cuando ahora se están creando estructuras de piso de bueno como un poco no sé si me terminan bien pero bueno y lo de mi abuela porque otra pues lo que que me aporté para eso que como la mano de mi abuela a las hijas que es que no sé como no sé es que no sé cómo complijan lo que yo que lo estoy ahí lo que hizo y ya no sé tan hermosa sí no sé yo es que yo cuando recibí las fotos es como que me fascinó mucho porque es verdad que a mí me gusta mucho su trabajo pero yo veía que dialogaban con textos o sea yo claro cuando yo empezaba a recibir los textos es verdad que los textos tienen como muchas cosas en común que dialogan pero la fotografía que él también recibía era como que también dialogaban y las fotografías de Adelina a mí me gustan mucho porque es lo que tú dices esa cotidianidad de las cosas de Andalucía de salir a la terraza a tomar el fresco de tomar el sol a la terraza eso es como que ella esa silla en la terraza que ella pone que luego le echáis un vistazo al librillo es como que esa mirada en lo pequeño esa mirada en lo pequeño y que con una fotografía pues te puede evocar a el paisaje de tu de tu siesta cuando te ibas a tomar o de tus tardes o lo que decía Vicky ayer estas puertas solo están en Andalucía la puerta esa o la foto de mirada de tu abuela que también dialogan con una sección que hay es como que me gustó mucho precisamente por eso que el feminismo andaluz estamos enunciándolo y que una compañera que no había enunciado desde ahí que de repente se adentre y haga una fotografía y que pueda dialogar perfectamente con lo que estamos diciendo todas es súper potente porque eso muestra que el feminismo andaluz es algo que llevamos dentro o sea que son cosas que nos están tocando y que en el momento que rascamos salen ¿no? y yo creo es que con a mí una de las colaboraciones que más me gusta es porque es verdad me gusta mucho precisamente por eso ¿no? me gustó porque me pareció como muy guau bueno bueno sigo pues este el texto este que os decía antes que anunciaba antes su fotografía dos de las fotografías que ella mandó dialogan con este texto y bueno este texto lo que nos viene a decir lo que me dicen las compañeras es como ese feminismo ese feminismo hegemónico que se que es como un feminismo que os comentaba antes que cuando nos acercamos al feminismo vemos otros referentes como un feminismo hegemónico que no nos representa en el que no nos sentimos identificadas en Andalucía nos lleva un momento en el que hemos dicho es que esto no o sea esto no nos toca a nosotras esto no está denunciando en base a lo que nos está atravesando a nuestra realidad social cultural económica política entonces no esa necesidad de enunciar desde los cercanos de enunciar desde las cosas que nos atraviesan ellas dan varias cifras de la realidad en el territorio andaluz y bueno pues también también hablan de referentes esto es algo que se toca en muchos de los textos hablan de esas referentes de mujeres Mariana Pineda María Zambrano Cávez de Urugu algunas de ellas y no y como cuando somos pequeñas como que por ejemplo como te dicen por ejemplo en la música nos acercamos a escuchar el punk al pop británico y a nosotras nos tocan más por ejemplo la paquera que todo esto porque son historias vivas de cosas que han pasado en nuestro territorio y bueno es un texto también ahí muy chulo también precisamente porque toca con datos la realidad andaluza y también nos dicen que esos 12 13 años de voz son también Andalucía y con ese sujeto también hay que repensarlo de dónde viene por qué existe y trabajar en base a que en Andalucía eso también está esa gente bueno el siguiente texto es un texto de Andalucía que ella es una compañera que escribe que tenía una revista que se llama Lissistratas que es una revista que se hace en Madrid porque ella está en Madrid viviendo y dos de las compañeras del equipo de redacción son andaluzas y colaboran en el monográfico una de ellas Andalucía el texto se llama Identidad expropiada autobiografía de una reconciliación es un texto muy bonito porque es un texto que en primera persona nos viene a decir cómo ella renunciaba a su ser andaluz ella es como que ella nos viene a decir ella es de un pueblito de Marbella que está al lado de San Pedro de Alcántara y nos viene a decir cómo ella a pesar de haber vivido en sus carnes la invasión turista del norte de haber sufrido un montón de humillaciones con respecto a su trabajo a estar en su no, ella era camarera pero que a pesar de eso es como que ella renunciaba a su sujeto andaluz y renunciaba a su sujeto andaluz precisamente por esa apropiación que la españolidad ha hecho de lo andaluz es como cuando tú sales fuera del estado español tú preguntas y dices ah sí flamenquito en Turucutú ¿no? este verano estaba en Sevilla y era todo como muy de Berlanga ¿no? porque me metí en una en un tabla flamenco y es que de verdad todos los guiris allí eso era una fascinación ¿no? tanto palma descompado una cosa fantosa una cosa fantosa y allí bueno eso fue como donde me metió parecía una película pero es que vienen los guiris vienen a ver eso porque es la marca España ¿no? es como yo si voy a España tengo que ir a Sevilla y tengo que ver el tabla flamenco porque esto es necesario sí que sí entonces claro todo eso a ella le rechinaba en la cabeza ¿no? es como lo español se ha apropiado de lo andaluz ¿no? y claro precisamente por eso ella renegaba sin embargo a través de su propia militancia dentro del feminismo bueno ella da pinceladas sobre bueno a nivel histórico en Andalucía pequeñas pinceladas nos dice bueno pues nos dice nos habla del día de la hispanidad del nacionalismo español luego ¿no? ese nacionalismo que se apropia de elementos culturales andaluces nos dice también por qué no llega a cuajar en Andalucía un nacionalismo andaluz ¿no? precisamente como ha cuajado en Cataluña por ese nacionalismo burgués que no cuajaba en Andalucía porque esto era una tierra de jornaleros ¿no? y no llegó a cuajar nos da así como pequeñas pinceladas históricas ¿no? para luego terminar volviendo a ella misma y a decir que se ha dado cuenta que de hecho se dio cuenta en el FEMFES que ella lo cuenta ¿no? que a través de su militancia feminista que tiene que mirarse sus propias raíces o sea esa necesidad de mirarse sus raíces que ella había renegado precisamente porque se le había autoimpuesto esa imagen que es la que tú dices en esa imagen de ese estado nación que es como de ida y vuelta exacto ¿no? con unos palos de flamenco me lo he comentado también ayer palos de ida y vuelta y es muy bonito por eso ¿no? porque es como ¿por qué no me siento andaluza? ¿por qué lo andaluz no...? también hace una hace una apreciación muy chula al principio que es cuando dice cuando entran en el feminismo no sé si va a pasar alguna de vosotras es como que tienes que renunciar a tu feminidad tú cuando entran en el feminismo es como lo rosa eso hay que romper con esto rosa no esto ¿no? es como que entra en el feminismo y todo lo que es como que tienes que romper con eso ¿no? y ella tenía como esa relación en la que yo tengo que romper con Andalucía tengo que está ahí como un símil muy chulo y va también acompañado de un collage de una compañera suya de MJ Viler que también es como muy entrañable ¿no? que haya querido una compañera suya una amiga suya colaborar para dar cuerpo ¿no? para dar imagen al texto es muy bonito el siguiente texto primera persona femenino plural relato olvidado de mujeres obreras andaluzas este texto lo escribo yo quizás es el texto más analítico que hay en todo el monográfico y el texto más analítico tiene su sentido porque yo tampoco me quería ver emprendada de pensamientos de compañeras y quería hacer como algo más como algo más referenciado en un punto concreto que hablase de luchas concretas entonces yo lo que hago es que cojo un artículo que escribe Antonina Rodrigo aquí en Granada tenéis que conocerla ¿no? bueno Antonina pues cojo un artículo de Antonina Rodrigo que escribió en Vindicación Feminista en el 78 en febrero del 78 y lo escribe meses antes después de ese 4 de diciembre del 77 ¿no? y lo que Antonina hace es coger nueve testimonios de mujeres obreras en diferentes partes del territorio andaluz y entonces habla de las luchas que estaban llevando a cabo en sus puestos de trabajo en la universidad en bueno pues en los diferentes sitios ¿no? y bueno yo lo que hago precisamente es hablar un poquito de ese contexto que es de la transición yo me he acercado mucho al periodo del principio del siglo XX me he acercado a la transición y cuando te acercas a la transición te das cuenta también de muchas de las renuncias muchas de las pérdidas que tuvimos en esa en esa transición democrática o mal llamada transición democrática ¿no? te das mucha cuenta precisamente porque fueron mujeres fueron militantes que pusieron el cuerpo y se puso el cuerpo y seguro que muchas de las que estáis aquí lo habéis puesto porque quizá lo ha pillado pues sí se puso el cuerpo y bueno yo lo que vengo a decir no es que nosotras también tenemos que poner el cuerpo no es como coger ese relevo también un poco como dice Esther ¿no? coger ese relevo de esas experiencias de lucha que hemos tenido en las que se ha puesto el cuerpo y que nosotras también tenemos esa responsabilidad de estar ahí al frente y de y de y de luchar para que no se nos quite y para ir consiguiendo poco a poco más más cositas ¿no? y bueno viene también con alguna viene con alguna fotografía con algunas cositas que están en el artículo de Antonina por ejemplo hay una esta que nos viene a hablar de la realidad de la realidad de Andalucía el marquito este que hay aquí en esa época en los 70 luego hay un texto este ¿quién es el texto? yo no sé lo que es el texto de la medusa pero es que yo me metí después de esto la verdad la verdad bueno pues el siguiente texto es como coger un colectivo tenía que meterle a ellas porque claro la medusa bueno se llama Tierra y Vuelta y lo escriben las compañeras de la medusa que son las compañeras de Mádaga que os he comentado antes que estuvieron que organizaron el FEMFES y bueno el texto pues nos habla de su experiencia como colectivo yo creo que esta parte puede ser como un guiño a todos los colectivos autónomos que hay en Andalucía feministas ¿no? un guiño a todos los colectivos y ellas bueno el texto yo creo que cosas fundamentales que destacar es la necesidad de un feminismo internacionalista interseccional antirracista ¿no? que que esté mirando desde lo cercano pero que no que no pierda los lazos con lo que hay alrededor y termina el texto termina muy guay porque todo el texto así con esa necesidad de articularse desde lo propio y lo internacionalista y termina con sierpes del mundo uníos somos tentáculos ¿no? y tienen su loguito el loguito de de la medusa que es del colectivo luego hay un texto de Sara Lauper el feminismo andaluz la sororidad de la vecina yo creo que este texto también es en primera persona una de las cosas que en el feminismo andaluz hablamos mucho de los referentes pues como pueden ser Margarita Pérez de Feli Maruja Lara que han sido mujeres militantes activas pero también de las mujeres cercanas ¿no? de nuestras madres de nuestras abuelas de nuestras tías ¿no? de esa esa práctica que que se han llevado que son prácticas que que no se han dicho feministas nunca pero que en realidad han tenido un componente feminista muy fuerte un componente de sororidad muy fuerte y que han sido prácticas que que han hecho contra al sistema capitalista que nos quiere individualizado ¿no? Sara lo que hace es hablar de cómo ella desde su experiencia personal ha podido ser quien es precisamente porque las vecinas que ha tenido alrededor siempre han acogido la han acogido a ella porque su madre bueno dice que vive en un matriarcado tenía a su abuela tenía a su madre no ha tenido ni abuelo ni padre y y claro la crianza en una familia monomarental pues si no hubiese sido por ese arroco de esas vecinas no hubiese podido tirar para adelante ella tal y como como ha tirado y ni siquiera su madre el tener una vida propia su madre no la hubiese podido tener si no hubiese sido por esas vecinas que cuando ha llegado al timbre pues la la han dejado su madre no ha podido ha podido ir de fiesta no ya lo dice en el texto ha podido ir de fiesta ha podido tener una vida normal gracias pues a que ella ha cogido ha llamado y la ha dejado a la chiquilla y yo creo que esto en el feminismo andaluz como decía algo fundamental yo cuando estaba presentando el monográfico lo estuve presentando en la Sierra Sur de Sevilla y yo contaba y decía claro porque esto lo hacía nuestra madre es una cosa que se ha perdido y una mujer ya una mujer que tendría a lo mejor 75, 80 años me dice perdona dice yo no es por nada dice pero eso que tú cuentas eso aquí no se ha perdido eso nosotros seguimos haciéndolo eso no es una o sea que esas resistencias todavía se están dando en pueblo de hecho en mi pueblo en Rú y yo soy un pueblo de Jaén y se sigue dando que son esas pequeñas cositas que yo por ejemplo que ahora estoy viviendo en el pueblito de Toledo pues que no tengo que como no la ejerza yo no tengo y yo creo que eso es como una reflexión política que tenemos que hacernos de decir yo que estoy en el pueblo de Toledo y la gente es que ni me saluda esto es una realidad tú vas por Toledo y es que o sea yo por mi pueblito voy a pasear y es que ni me dicen hola que eso en Jaén eso no pasa tú vas andando y te dicen bueno tal cual más en los pueblos pequeños yo creo que ese componente de tú dar el paso y decir hola buena el no perderlo aunque tú no lo hagas yo lo voy a seguir haciendo o el que yo me falte un ajo y que vaya a llamar a la vecina aunque ella no vaya a hacerlo pero que yo vaya a hacerlo porque por ahí se pueden ir generando pues pequeñas pequeñas uniones que son muy potentes y que eso ya se hacía y que eso ya se ha hecho aquí que se ha hecho en Andalucía de siempre luego una mujer también ahí en Aguadulce me decía claro ¿cómo no le vamos a hacer? dice si es que no teníamos nada si es que éramos éramos pobres pero como pobres teníamos que apoyarnos entre nosotras ¿cómo no voy a darle? si yo no tengo pues si hoy yo no tengo me da mi vecina y si mañana ella no tiene me doy mi vecina ¿no? esto es una cosa que ahora después lo diré que es una cosa que también toca mucho dentro del feminismo andaluz ¿no? esa clase trabajadora esa precariedad que nos atraviesa ¿no? que posibilita que se generen esas redes ¿no? y bueno pues ahora eso nos va ejemplificando desde lo vivencial nos va ejemplificando desde lo vivencial y luego hay dos textitos más que son de lo que os decía antes de dos femcines uno es al morejo majado a un femcine que si no lo conocéis os animo a que les digáis la pista porque si es verdad que están continuando con con textos a propósito del territorio andaluz tienen dos tienen dos publicaciones ya la cero y la uno y ahora van a sacar una sobre sobre migraciones andaluzas de hecho Olaya la conoció en Barcelona y bueno la conoces que podéis seguirla en algún momento si queréis invitarla incluso aquí y el 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 fanzine este eso que es paradójico porque precisamente surge por una por una violencia que Carmela que es la que la que lo lleva tuvo de la academia porque ella va a hacer su TFM sobre el feminismo andaluz y una profesora le dijo que eso no existía exacto entonces fue como le dijo es que eso no existe es que tú vas a hacer eso es que es súper esencialista es que eso no tiene sentido es que eso no y entonces ella hizo su TFM sobre el feminismo andaluz lo hizo tuvo mucha violencia pero terminó con un pequeño fanzine y dice por mi mi venganza es que este femzine este fanzine sigue existiendo siga creándose y que no me digan que no existe el feminismo andaluz precisamente porque lo estamos creando no es que lo estemos creando le estamos poniendo ahora lo estamos escribiendo ahora pero es algo que existió ahí siempre luego hay otro femzine que se llama Mirada Andaluza que son de unas compas que viven en Madrid son de Sevilla las dos pero están allí estudiando y bueno es un femzine como muy muy miceláneo que tiene collage tiene poesía tiene textitos diferentes sobre andalucía no es una cosa así como muy micelánea lo descubrí cuando estaba terminando de cerrar esto y me pareció muy bonito y me pareció que no que apareciese también aquí y bueno luego la otra sección es el patio de poema para mí esta sección era la sección de justicia social o sea tenía que estar yo cuando era bueno yo cuando era pequeñilla pues que no sé si ha pasado a vosotras seguramente que sí pues yo cogía en mi casa iba abriendo los cajoncillos de mi casa y en una de esas iban buscando así tesarillos y en una de esas veces que abrí encontré la carpeta de poemas de mi madre son poemas super potentes porque son poemas que se escriben en 1977 con todo todas las movilizaciones del 4 de diciembre con una carga a la tierra muy fuerte con una sensibilización y con una conciencia de saber que en Andalucía somos muchas Andalucía es mucho es un territorio muy rico pero que está siendo espoliado y saqueado y para mí tiene un componente como muy potente porque una mujer que no ha estado en la academia que no ha estado en la escuela que estuvo hasta creo que hasta quinto o así no me acuerdo pero que la academia no que no pase por la academia no quiere decir que tenga esa sensibilidad dentro o sea esa sensibilidad tan potente de narrar lo que está pasando en tu tierra de expresar lo que sientes yo creo que por justicia social tenía que estar aquí y cuando yo digo que el feminismo andaluz no es que no es que lo estemos creando ahora existía ya precisamente en estos poemas se ve o sea poemas que escribí a mi madre son cosas que estamos escribiendo nosotras ahora que estamos poniéndole palabras y son poemas que hablan de el prao mi calle calidad y hablan precisamente de cuando se juntaban las mujeres en la calle y hablaban entre ellas y esas redes que había entre las mujeres que mayormente eran entre mujeres ¿no? por eso este feminismo andaluz estaba empezando a hablarlo pero ya existía y luego una cosa que me parece muy potente que yo también lo hablé con Oraya en Barcelona y ayer salió una chavala que también nos lo dijo esto es que ¿cuántas mujeres no han escrito poemas en Andalucía? y han sido ¿cuántas mujeres? y están escondidas en un rinconcillo y salen abajo de fiesta en fiesta porque ayer una compañera que vino nos decía me emociona porque mi abuela escribía poemas y mi abuela en la fiesta nos juntaba y nos decía esperaros que voy a leer un poema y se juntaba y se lo leía ¿no? perdona no se lo no lo escribía o sea ella se lo inventaba lo memorizaba porque su nivel de escritura no le da copa escribir entonces se lo memorizaba y cuando se junta la familia la señora lo recita de cabeza es que me parecía por tanto decirlo porque sí sí o sea es como no es como esto podría hacerse una tesis perfectamente se podría hacer una investigación perfectamente ¿no? de esos testimonios orales de mujeres que a través de la poesía además la poesía es como algo muy elitista que parece que es como algo muy complejo pero que sin embargo la poesía ha sido un vehículo para muchas mujeres de expresar las cosas que tenían dentro ¿no? y este es el que dialoga ¿no? con esa fotografía que os he enseñado antes de Adelina que dialoga perfectamente con esos poemas ¿no? bueno luego hay una ilustración de Sofía ¿cómo sé? Sofía Álvarez que es la otra compañera del Isístrata que este nos puede evocar un poco más a los 8M en la actualidad ¿no? a esos balcones con un guiño a Gata Catana que bueno que vosotras también la conocéis aquí ¿no? y bueno el monográfico termina en los textos con un pequeño manifiesto yo os digo que es como un pequeño manifiesto ¿no? porque es muy potente que lo escribió una compañera de Málaga Vikinga Fem y es muy potente pues voy a leer una parte pero es todo así o sea es como todo todo así dice somos obreras académicas agricultoras poetas somos trabajadoras de las casas que huelen a gaspachuelos con armas de carnavalesca y actitudes folclóricas somos las huelguistas de Malinaleda las de la huelga de la naranja las del 061 las de Salud Responde o las limpiadoras de la Santa María Zambrano el feminismo andaluz no se estudia en la academia ni siquiera en las universidades donde se abordan explícitamente el pensamiento feminista porque como señala de Sousa Santo somos las discriminadas por la línea de arriba y eso cuesta verlo si no se mira con las lentes precisas con los neolismos internos o sea el manifiesto o sea es como todo así el texto es como todo así ¿no? como diciéndonos que las andaluzas somos que las andaluzas somos que estamos aquí y que estamos pisando fuerte y que nos estamos construyendo desde nosotras y desde nuestra propia mirada y esto encierra yo en monográfico lo concibo y además lo tengo como muy en la cabeza lo concibo como un patio este patio del que hablábamos que es como ¿no? el patio de vecina la corrala el perol la calle depende en qué sitio de Andalucía se le va a decir de una forma ¿no? entonces yo lo concibo como este patio en el que cada una que ha cogido su silla se ha sentado en su en su silla estamos allí comiéndonos pipas y cada una está enunciando desde un punto ¿no? desde su proyecto desde las cosas que está trabajando que está investigando que la atraviesan más hay cosas que nos unen hay cosas que a lo mejor nos separan hay discursos que pueden cuajar otros que pero cada uno estamos ahí todos sentando entonces yo lo concibo como ese patio en el que estamos dialogando unas con otras y pues después ya de estar todos allí hablando de tirar a los tractos de que sí que no que esto que lo otro cada una de sus puntos pues decimos bueno nena vamos ya a parar porque no nos vamos de verbena y nos vamos a bailar y termina pues con una sección que es de verbena y lo musical de un hueteque andaluz que son dos canciones que seleccion que eligen cada una de las que escriben y así es como como termina yo no quiero que esto sea nosotros tres sino que me gustaría que hablásemos también de aquí para allá que nos contaseis cositas que estéis haciendo aquí sobre el feminismo andaluz sobre lo que atraviesen lo que queráis así que yo por mi parte muchas gracias